Cocoa 5 Estrellas El Banco Industrial invierte en su empresa, otorgándole préstamos para producción, orientándolo y asesorándolo, para que usted gane exportando y también gane el país. Banco Industrial, industria nacional trabajando para usted y el mundo. ¿Qué tal, amiguitos? Les hablas Amiga La Chilindrina para invitarnos a que me vengan a conocer personalmente y en persona, en una corta temporada, en el Circo de La Chilindrina. Un espectáculo sensacional. Yo voy a cantar, voy a bailar, voy a jugar con ustedes, les voy a decir chistes y la vamos a pasar súper. Vengan a verme, si no, me voy a poner a llorar. Todos al Circo de La Chilindrina en la Avenida de la Marina. Sabor de la Nueva Generación Vengan a verme, vengan a verme, vengan a verme, vengan a verme, vengan a verme. ¡Vive la aventura! ¡Vive la aventura, ve! ¡Cufre la vida con Ranger! ¡Vive la aventura, ve! ¡Vive la aventura, ve! ¡Vive la aventura, ve! ¡Vive la aventura, ve! ¡Vive a lo ronde, Ranger Aventura! ¡En tu piel! Ranger, la aventura, en tu piel. Nunca te he engañado, primito. Tu negocio redondo está en Unicentro, el centro comercial más completo del Perú. En plena Plaza Unión, 2.225 locales en cuatro niveles. Un estacionamiento propio, 15% de inicial y el saldo en tres años. Separa al toque tu local. Unicentro, a toda hora, un negocio redondo. Mira a mi muñeco, te lo digo. Yo también beso con tigre, mi tigre está pa' bailar. ¡Oh, qué tigre! Con mis tigres de las buenas, ya verás. Y así bailaremos más. Con mis tigres lo mejor. Y todo saldrá de fiar. ¡Oh, qué tigre! Con mis tigres de las buenas, ya verás. Y así bailaremos más. Con mis tigres. De la noche a la mañana, sin parar. Ponte tigre y agarra con garra. Agua San Luis, pura y natural, por ser la única agua de mesa tratada como solo, que garantiza su pureza. Naturalmente San Luis. Buenas noches, amigos de Arrisas y Chos. Les habla vuestro escritor estrella, genio de genios, escritor de escritores, Mario Vargas Chos. Doctor Laoya, díganos otra cosa. Díganos a usted, ¿no le gustaría ser premier? ¿Premier? Bueno, a mí me gustaría ser el mejor Winston, porque son más finos. Total, a mí los cigarrillos siempre me han gustado. Un saludo rubios, pitucos y con el filtro hacia la derecha. Risas y salsa. Todos los sábados a las 8 de la noche. Por Panamericana.